Bueno, me he encontrado muy bien hoy, verdad que los 10 primeros minutos nos hicimos muy bien, pero luego con un gran pase de marco ahí pude marcar y luego empezamos a estar muy bien el partido. Y bueno, estoy muy contento por esta victoria a nivel personal por haber jugado muy bien y seguir así. Hola Rodrigo, nada, te hemos visto primero de media punta, luego de extremo derecha, luego un poco de extremo izquierda. ¿Crees que ha sido tu mejor partido en el Real Madrid, el más completo? Bueno, no sé, no sé, creo que no, creo que hay otros que he jugado muy bien, pero la verdad que hoy fue un gran partido. Como has dicho, he empezado como 10, luego fui más a la banda derecha y donde salió mi gol, mi asistencia a Karim también. Bueno, fue un gran partido, no sé si fue mi mejor, pero la verdad que he jugado muy bien.